Mis amigos, vamos a mostrarles en este momento un plan para ayudar a los odontólogos a ser mucho más exitosos. Este plan se basa en ingresos apalancados en consumidores de productos y colegas asociados. Vamos a explicarte de qué se trata. Nosotros estamos introduciendo esta pasta en el mercado latino con una utilidad para el médico que venda este producto del 100% y una utilidad del 20% adicional si hacemos esto con unos colegas. Voy a explicarte cómo es el sistema. Por cada pasta dental que usted venda, se va a ganar el 100%. Estas ventas van a ser a sus pacientes. Y adicionalmente, por las compras que hagan sus colegas, usted puede ganarse hasta el 20%. Asimismo, por las compras que usted haga, puede ganarse hasta un 20% adicional. Usted también puede ganar dinero haciendo las profilaxis. ¿Qué significa eso? He conocido ya muchos doctores que cobran un poco más cuando hacen la profilaxis con la pasta dental, creando un blanqueamiento de forma inmediata, lo que genera clientes muy satisfechos porque tienen sus dientes más blancos y no tienen sensibilidad. Eso significa dinero, más clientes. Vamos a ver qué es lo que se tiene que hacer. Para llegar al plan del 20% de comisiones por las compras suyas y las de sus asociados y además recibir asociados de su zona, que estaremos entregando nosotros mismos, usted primero debe ganarse ese derecho. ¿Cómo lo va a hacer? Vamos a explicarle las condiciones. Primero usted debe vender 500 pastas dentales AP24 en los próximos tres meses. Debe asociarse por lo menos con un colega por semana o un vendedor por semana. ¿Y esto le va a dar qué? Miremos el plan. 500 pastas, las cuales deben ser vendidas en tres meses. En el primer mes la cuota es de 112 pastas. Equivale a 28 pastas por semana. En el segundo mes serían 167, que equivale a 42 por semana. En el tercer mes serían 223, que equivale a 56 pastas por semana. Mi ingreso en el mes primero. Mi venta va a ser 10 cremas por semana, lo que equivale a 2.020 pesos por semana, para un total de 8.080 al mes. 2.020 por 4 semanas me da 8.080 al mes. ¿Ok? En este punto ya me estoy asociando con 4 personas, que cada una ya va a vender exactamente lo que yo estoy vendiendo. 10 cremas por semana. Y tenemos 4 personas, serían 40 cremas a la semana. Por 4 semanas equivale a 160 cremas. Doctor, a este punto la compañía le paga a usted un 5% de esas compras que sus asociados están haciendo. Y en este momentico también, el total de ingresos sería 8.080 más 1.152, un total de 9.232. Y si usted mira la parte de abajo, ya usted vendió en este modelo 200 cremas. Recuerde que la meta era vender 112. Significa que usted se pasó la meta. Eso está muy bien. Significa que usted va a lograr la meta final más rápido de lo esperado. Miremos qué sucede en el mes número 2. ¿Ok? En el mes número 2, usted sigue vendiendo sus 10 cremas por semana, que le generan 8.080 de ingreso adicional al mes. Y ya a este punto tiene 8 socios. Los 8 socios van a vender 10 cremas cada semana, lo que equivale a 80 cremas por semana. Por 4 semanas equivale a 320 cremas al mes. A este punto la compañía le sigue pagando a usted el 5% de comisiones por las ventas de sus asociados para generar un total de 2.304 pesos. Lo que sumado a las ventas y su ingreso de sus 4 semanas le da un total de ingresos para usted netos de 10.384 pesos. Yo creo que es una cifra muy importante para México. Pero aquí hay un dato también muy importante en la parte de abajo. Es que usted este mes ha vendido 360 cremas. Y 200 cremas que vendió el mes anterior le dan un total de 560 cremas. Lo que significa, doctor, que usted alcanzó la meta un mes antes. ¿Ok? Ya tiene 8 doctores asociados y su ingreso es un ingreso de 10.384 pesos adicionales a lo que usted está generando por la práctica normal, sin contar lo que usted está generando en adición por las profilaxis. Miremos qué pasa en el mes tercero entonces, doctores. Las ventas del mes tercero siguen exactamente iguales. Usted sigue vendiendo sus 10 cremas por semana generando 8.080 pesos al mes. Y en este punto ya tiene 12 socios, 12 asociados, odontólogos o vendedores que cada uno vende 10 cremas para un total de 120 cremas por semana, equivalente a 480 cremas por el mes. La compañía que haya un cambio ya importante, ya no le paga el 5%, sino que le paga el 15% de ese volumen de ventas. Y esto genera un ingreso adicional espectacular de 10.368 pesos. Doctor, si le sumamos este ingreso al que usted generó, por sus propias ventas genera un total de ingresos adicionales en su consultorio de 18.448 pesos. Yo creo que es una cifra importante para México. Son un poco más de 1.000 dólares. ¿Ok? Pero apenas estamos empezando. Veamos qué sucede en el mes cuarto. Sus ventas siguen siendo iguales, 10 cremas por semana, va a generar 8.080, pero aquí ya tenemos 16 asociados, que cada uno vende 10 cremas. Esto genera 640 cremas en el mes y la compañía le paga un poco más, le paga el 16%. Su porcentaje va creciendo hasta llegar a un 20% dependiendo de los volúmenes. ¿Ok? Entonces, aquí le van a pagar usted el 16%, que equivale a 15.667 pesos, para un total de 23.747 sumado a las ventas que usted hizo, los ingresos que usted generó. ¿Ok? Entonces, ya usted ve que este negocio va creciendo poco a poco en la medida en que usted tiene más asociados. Sus ventas siguen siendo iguales, las ventas personales suyas, pero las ventas de sus asociados van creciendo, primero que todo porque tiene más asociados y segundo porque el porcentaje que le paga la compañía a usted sigue creciendo. Miremos qué pasa en el mes quinto. En el mes quinto usted hace exactamente lo mismo, sus 10 cremas por semana, 8.000 pesos al mes, y sus asociados ahora son 20, que cada uno vende 10 cremas, que equivale a 200 cremas por semana, por 4 semanas del mes, equivale a un total de 800 cremas en el mes. Aquí la compañía le paga a usted todavía el 16%, y equivale a 18.432 pesos, más del doble de lo que usted estaba generando solo. ¿De acuerdo? Y si le sumamos a lo que usted generó, da un total de ingresos de 26.512 pesos, algo más o menos como 1.472 dólares, calculando el dólar a 18 pesos. ¿Ok? Entonces, como usted ve, doctor, ya su ingreso se duplicó a través de asociarse con otros doctores u otros vendedores. Eso es lo que estamos buscando nosotros. Estamos construyendo un negocio, doctor, que le va a producir a usted dinero aunque usted esté durmiendo. ¿Ok? Que le produce dinero aunque usted esté en vacaciones. Que cada que sus amigos se cepillan los dientes, sus clientes, sus colegas, usted gana dinero. Doctor, este es un negocio que no tiene riesgos, no tiene horarios, no tiene inversión, la inversión es demasiado pequeña, por eso decimos que no hay inversión, no tiene empleados, no tiene un local, no tiene que tener inventarios, y no tiene fronteras, doctor. Tenemos negocios en 50 países. Visión es ver lo que otros no ven. Yo, por lo que conozco en este momentico de México, veo que hay una economía que requiere ingresos adicionales, que hay casi 200.000 odontólogos en México. Y calculamos que solamente el 10%, o sea, uno de cada 10 se interese en hacer negocios con nosotros, estaríamos hablando de un potencial de 20.000 doctores. Esa una cifra sigue siendo demasiado grande. Si la reducimos al 1%, si solamente uno de cada 100 doctores estaría interesado, estaríamos hablando que tenemos un potencial de 2.000 doctores. Doctores, a mí la verdad, esta cifra me tiene tan emocionado, porque yo veo un potencial supremamente grande para ustedes y para nosotros. Entonces, doctor, ¿ustedes creen que podrían encontrar 20 otros odontólogos que quieran mejorar sus ingresos y así cambiar la vida suya? ¿Ustedes creen, doctor, que esto valdría la pena? Por favor, doctor, hable con la persona que le dio esta información y dígale que usted está listo para empezar a cambiar la vida de 20 doctores y al mismo tiempo cambiar la suya. Gracias.